un año más un año más que se acaba hoy día 31 de diciembre de 2021 este es el último show de colemono en este año y nada pues vamos a estar revisando las noticias más relevantes de las últimas semanas porque ustedes vieron la semana pasada no tuvimos monoteces express porque no había nada en realidad si entre entre traer algo que hayan pero y no traer prefiero no traer y como ahora se acumularon algunas cosas interesantes se los traemos aquí en las noticias express por colemono una de las grandes críticas que muchos de los jugadores de nuestra edad o sea no más viejitos tienen contra fortnite es el tema de tener que andar construyendo en medio de las batallas pero parece que eso va a cambiar dentro de poco porque hypex un reconocido insider que se ha llevado su popularidad por filtrar información del juego de epic anunció que la compañía estaría trabajando y preparando un modo que tendría bloqueada la opción de construir al parecer este modo estaría llegando de manera limitada quizás quieran probar a ver qué tal sale como ya ha pasado en innumerables ocasiones con otros títulos en la industria algo que por mi parte estaría re bueno porque debo confesar que a mí en lo que me gusta de estos juegos es ir a matar no estar construyendo pero además y aprovechando los rumores también se filtra información sobre los personajes que llegarían al juego donde destacan la presencia del doom guy o doom slayer como a ustedes les guste llamarlo porque epic estaría preparando una alianza con microsoft y también bethesda para que varios de sus personajes llegan a este battle royal que tal una tremenda sorpresa en la que me llegué durante esta semana cuando caché que estaban trabajando en una modificación del clásico mortal kombat de sega genesis hay que decirlo para muchos de nosotros las versiones de 16 bits a comienzos de los 90s era la única alternativa que teníamos a mano para poder disfrutar y acceder a este juegazo pero digamos que como dice el dicho fueron juegos dejados a la mano de dios entonces como que tampoco era lo que uno esperaba al lado del original de arcade si bien es sabido que la versión de sega genesis era superior en aspectos fundamentales frente a la de super nintendo tampoco era una versión que no dijera oh weón que increíble esta hueá porque al final porque al final de cuenta digámoslo al final de cuenta era mejor ir a gastar el vuelto al pan en un par de fichas weón que jugar la versión de 16 bits pero un grupo de modders le puso bueno y se lanzó con una modificación que deja la versión de sega genesis con un aspecto muchísimo más cercano a la versión de arcade con sonidos y gráficas que pueden ver en el vídeo que están viendo en pantalla un tremendo trabajo sin duda lo que evidencia el tremendo amor por parte de los fans hacia las cosas que le gustan a ver lo personal me gustaría que hubiese una modificación así en la versión de super nintendo que digámoslo es más cercana gráficamente a la de arcade pero difícil que pase al final de cuentas está la versión de arcade en todos lados y la podéis jugar donde queráis o no y para seguir con el tema de los modders hablando estamos hablando recién con desea genesis y mortal kombat otro juego con mk mario kart mario kart 64 que este este último mes recibió una actualización por parte de los modders en la emulación con una actualización en sus gráficas en sus texturas llegando hasta 4k se ve impecable aquí lo está viendo en pantalla yo estoy realmente sorprendido el cómo han llegado a trabajar este tipo de juegos o que ya llevan más de 20 años en la industria los cuales los modders han hecho una pega increíble busquenlo mario kart 64 hd se llama salió hace muy pocas semanas en la última actualización y está increíble vaya por esto sólo hace un par de semanas estábamos celebrando de lo lindo y gritando por el tremendo anuncio que fue el nuevo título de star wars que viene de la mano de quantic dreams me refiero a star wars eclipse pero parece que da para largo pues pasó que un reconocido insider de la industria tom henderson comentó que el equipo de desarrollo que está a cargo del título tiene muchos problemas en torno a este juego problemas que estarían llevando al desarrollo de este en un largo plazo incluso se habla de que podríamos verlo de aquí al dos mil veintisiete cuando yo tenga como cuarenta y cinco años pero no se deja en evidencia qué tipo de problemas hay en torno al equipo esto con la idea de proteger el desarrollo se comenta que el juego ya va para los dos años de desarrollo pero que aún así y por todo lo que conlleva el proyecto queda muchísimo tiempo para que podamos ponerle las manos encima que les parece a ustedes no olvidemos no hay que olvidar muy importante lo comentamos en las últimas noticias que david cage director de quantic dreams y también de este nuevo proyecto está terrible funado y además está recibiendo las críticas de varios sectores en la sociedad los cuales quieren que él no esté y no sea parte del proyecto vamos a ver qué pasa porque aquí también disney tiene mucho que decir no sé si supieron pero en una encuesta que le hicieron a 50 mil personas en japón todo para poder concluir cuáles eran los 100 mejores juegos de la historia en el primer lugar quedó the legend of zelda bro of the wild y como era lógico esto provocó movimientos en varias comunidades a lo largo del mundo pero lo que realmente llamó la atención fue que el mismísimo chiquero miyamoto creador de esta franquicia se tomó las redes sociales de nintendo en japón para comentar lo que viene a continuación según lo que escribió miyamoto en twitter le pidió twitter a nintendo dijo eso hoy péstenme twitter por escribir algo y dijo aquí miyamoto gracias por votar por tantos juegos de nintendo en la selección de videojuegos que se emitió ayer por la noche es una oportunidad para recordar cada momento del desarrollo durante los últimos 40 años seguiremos creando videojuegos que lleven nuevas experiencias a todos los jugadores y bueno está además a mencionar que nintendo se llevó gran parte de la lista digamos que son 100 títulos de los 100 títulos varios muchos vienen de la mano de la actual plataforma de nintendo la nintendo switch obvio demostrando el liderazgo que están llevando con la esta consola y vida aunque debo ser honesto con ustedes porque a mí en lo personal no me gusta cuando nintendo está bien posicionado porque se echan mucho en los huevos y no sacan tan buenos juegos como cuando están en la caca eso ha quedado demostrado a lo largo de la historia pero para quienes tienen dudas vamos les voy a dar el top 10 de los 100 mejores juegos que aparecieron en esta lista en el número 10 está super mario bros 3 en el 9 final fantasy x o 10 como le quieran llamar en el 8 está crono trigger en el 7 super smash bros y ultimate en el 6 dragon quest 3 en el 5 splatoon 2 en el 4 animal crossing new horizons en el 3 final fantasy 7 en el 2 dragon quest 5 y en el primer lugar como lo habíamos dicho the game of zelda breath of the wild igual vale recordar que estas listas son terribles subjetivas así que ahí ustedes tienen que ver con que se quedan que el sting así que no las tomen en cuenta tanto como gran regalo de fin de año epic game se la jugó con square enix y nos trajo la trilogía de tomb raider completamente gratis en la tienda de epic games de esta manera es como el reboot de tomb raider rise of the tomb raider y shadow of the tomb raider se encuentran disponibles para ser canjeados los cuales no estarán por solamente 24 horas como era la costumbre de esta tienda hasta la fecha sino que estarán disponibles hasta el 6 de enero así que si nunca ha jugado uno de estos títulos se está perdiendo tremenda trilogía vaya y aproveche descarguelo aparte que si hace aguante para lo que se vendrá para el próximo año porque se supone que el cine no es un nuevo tomb raider seguramente la mayoría de acá no gusta del fútbol americano ni la nfl ni nada de eso pero de más que en algún punto de sus vidas vieron los covers de los juegos de madden o no pues resulta que durante esta semana supimos del fallecimiento del reconocido john madden quien en un punto de su vida se convirtió en la cara visible para los videojuegos basados en esta franquicia un icono no sólo en el deporte ni tampoco como figura pública sino que también dentro de la industria de los videojuegos que dejó este mundo a los 85 años alguna vez jugaron o vieron uno de estos juegos a pesar de la mala campaña en varios medios especializados el pésimo desenlace que tuvo su lanzamiento y todo lo que ha criticado o que se ha criticado en torno a esta franquicia o este título hasta la fecha el juego de cd project cyberpunk 2077 se convirtió en uno de los más jugados y vendidos de este 2021 así lo dieron a conocer desde val con el desempaño de varios juegos en su plataforma donde cyberpunk quedó muy bien posicionado que les parece si yo yo sé y se ve como una locura pero más si consideramos todo lo que se ha dicho y pasado en el juego pero qué le vamos a hacer así se comporta el mercado y sólo podemos concluir que al final de todo la publicidad jugó un rol muy importante en esta oportunidad porque de seguro gran porcentaje de el resultado que estamos viendo ahora es gracias a ella no hay que olvidar que vimos cyberpunk en la tele abierta en chile tele abierta en metro en postales en los paraderos bueno en los monumentales se pasó para finalizar este último monoticias express 2021 revisemos algunas de las cosas que nos dejó este año la industria o no porque aunque no lo crean este año la industria los videojuegos nuevamente se pegó un crecimiento este fue de 1.4 por ciento en relación al año 2020 no te dirán 1.4 cuesta que poco en realidad muchísimo muchísimo sobre todo en platita lo que ha ayudado a asentar este mundo del entretenimiento en la sociedad en donde la pandemia ha tenido una gran influencia en los resultados cuento estos datos también está en el hecho de que microsoft después de la triste existencia de xbox one nuevamente vuelve a ser referente junto a sus actuales plataformas de series y varios de los juegos que han lanzado hasta la fecha donde destacan forza horizon y halo por otro lado son y también hizo lo suyo con lanzamiento importante está durante este año con rachan and clank y de retorno si hablamos de nintendo si bien la compañía descansa en su éxito reconozcamos que revivieron a metroid de la mejor manera la mejor manera y aprovecharon de relanzar la nintendo switch con un nuevo modelo como lo fue la oled aunque hay que decirlo nosotros muchos de nosotros esperamos una nueva consola y si todos ganaron y eso también se traduce en que nosotros como jugadores tuvimos acceso a una innumerable cantidad de buenos juegos donde las team party también hicieron su parte un juego cómodo y textos hay con los dos residentes village entre muchos otros más si es por traer algo muy malo en la industria este 2021 todo lo que ha pasado con activision blizzard qué desastre bueno ojalá toda la gente que trabaja y pueda salir adelante volver a su a su rutina de trabajo para desarrollar y hacer lo que les gusta y eso esas fueron las monoticias de express de esta semana sé que no están tan movidas porque fin de año generalmente el mes de diciembre es así es lento muy poca novedad pero igual algo se puede comentar o no así que no me queda nada más que despedirme de ustedes eso no sin antes invitarlos a revisar todo el contenido que tenemos disponible en nuestro canal de youtube entre laughter lo damos vuelta a la monotón los monoterapia cachilupi si lo logra triunfa entre otros esto junto a todo el contenido que tenemos en nuestro historial que espero muchísimo recuerden que transmitimos y tenemos contenido todas las semanas para que le den amor con likes y suscribiéndose a nuestro canal no olviden además que colemonos es un medio independiente el cual es apoyado por la comunidad vía patreon en patreon.com slash colemonos agradecemos el aguante de todos los que nos han apoyado durante este 2021 desde aquí les puedo asegurar que seguiremos trabajando en ofrecer el contenido que tenemos actualmente y mucho más nos vemos en una próxima edición de la monoticias express y nos vemos el 2022 un abrazo grande que tengan un muy feliz año 2022 nos vemos adiós